Buenos días a todos, soy Kyle Ryan. Siempre cuando estoy viajando, la gente me pregunta, Kyle, ¿cómo viajas tanto? Kyle, ¿cómo tú ganas dinero para seguir viajando? Y hoy voy a hablar de exactamente eso. Vamos a empezar con las cosas básicas de la inversión para que tú también lo puedas hacer en el futuro. Ok, hoy vamos a hablar de las cosas muy básicas de la inversión. Vamos a ver dos inversionistas, inversionista A y inversionista B. Empezamos con A, ¿no? Inversionista A se graduó de la universidad, empieza, perdón, se graduó de la prepa, empieza con la universidad, no está ganando nada, tal vez está ganando algo, pero no es mucho. Obvio no tiene plata para invertir, ¿no? Entonces, trabaja en la universidad, no gana mucho, se gradua, y tal vez luego en la vida a los 27 años, sí, ya inversionista A tiene plata para invertir. Entonces, vamos a decir que inversionista A encuentra una versión que gana 10% en tres anual. Y tal vez tú estás diciendo, Kyle, eso no existe, pero sí existe en otros videos, te voy a mostrar cómo puedes encontrar inversiones que han ganado 10% históricamente. Pero bueno, 27 empieza, inversionista A, 2,000 dólares, gana su 10%, 2,200, y vamos ganando. Cada año 2,000 en la cuenta y está ganando el interés. Vamos ganando, vamos ganando. Hasta 65, ¿cuánto tiene? 883, 185 dólares. Solo invirtió 78,000 y ya tiene 883, 185 dólares. Ganancias netas, 8, 105, 185. Entonces, eso es una buena ilustración de lo que puede pasar cuando tú sigues invirtiendo cada año. Pero eso es solo inversionista A. Vamos a ver lo que hizo inversionista B. Inversionista B empezó más joven, a las 19, trabajando en lo que se puede, y empezó a las 19, 2,000 dólares. Y inversionista B, a las 27, compró una casa, tuvo hijos, y ahora no podía invertir el dinero. Pero vamos a ver qué pasa. Nunca inversionista B invirtió de nuevo. Pero mira, la cuenta está ganando con el interés. Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. Hasta 65. Y a las 65, tiene 1,035, 160 dólares. Solo invirtió 16,000, paró de invertir a las 27 años, y mira, se queda con 1,035, 160 dólares. Entonces, mira, lo que yo quiero que tú aprendas hoy es que tú puedes ser milionario si tú tomas pasos pequeños. Tú puedes ser milionario. Y, de nuevo, tal vez me dices, Kyle, no sé dónde encontrar una inversión que gana 10% anual. En mis videos que vienen, vamos a hablar de ese tema. Entonces, por favor, dar un like a ese video. También, suscríbete a ese canal para que yo pueda seguir enseñándote cómo ganar en la voz de valores. Muchas gracias y hablamos pronto.